Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente aquí en el santuario para invitarlos a todos ustedes a vivir juntos este tiempo fuerte de la iglesia que es el tiempo de la cuaresma. Un tiempo que para nosotros es de conversión, donde queremos practicar la limosna, el ayuno, la oración, que son estas prácticas cuaresmales que se meten dentro de nuestra vida para que nosotros podamos acrecentar nuestra fe y nuestro amor en el Señor. En este tiempo que también está marcado por toda la pandemia, entonces viviremos una cuaresma en pandemia, queremos también que en este camino hacia Jesús que vamos a hacer, te sientas abrazado por Dios y por nuestra Madre la Virgen. Nos hace bien sentirnos así, descubrir este abrazo de Dios en este tiempo que hemos tenido tanta separación, que sintamos entonces en este camino que vamos a recorrer, este abrazo de Dios nuestro Padre y de nuestra Madre la Virgen, y que nos dejemos abrazar una y otra vez por ellos. Va a haber en la Basílica distintas actividades que los vamos a ir haciendo para ustedes, para las distintas edades. Bueno, los invitamos que a través de la página del Santuario, santuariodeluján.org.ar, a través del Facebook del Santuario, Virgen y Santuario de Luján, del Instagram, ustedes se puedan ir metiendo y ir haciendo juntos este camino cuaresmal que nos lleva a la resurrección y a la vida de Dios. En fin, ha sido un año en el cual, como nunca creo, la humanidad entera ha hecho experiencia de su fragilidad, de su límite, y es muy consolador, muy alentador saber que llegar aquí a los pies de María es venir a que María abrace nuestra fragilidad, nuestras heridas. Los invitamos entonces, reiteramos la invitación a compartir esta cuaresma como comunidad peregrina, y invitarlos a sumarse a todas las actividades que iremos anunciando, bueno, en su debido tiempo, semana a semana, con adoraciones, rosarios, el vía crucis, retiros, en fin, iremos desarrollando contenidos para poder acompañarlos y para poder vivir juntos este tiempo tan intenso que la Iglesia nos invita a vivir. Los esperamos. Ojalá que sintamos este abrazo de María y de nuestro Señor Jesús en esta cuaresma.